Hola, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprende en Casa 3. El día de hoy nos acompañan nuestros profesores Eva Pérez. Hola, hola. Y Jorge Calderón. Hola. Y ahora sí, comenzamos. El terrible sedentarios engaña a las personas para que no consuman agua simple potable y tengan hábitos alimenticios que los ponen en riesgo. Y lo peor, atrapa las vidas de aquellos que no realizan actividad física. ¡Qué horror! Creo que muchas niñas y niños ya han sido capturados por el terrible sedentarios. ¡Ay, no! ¿Qué hacemos? Aquí dice que los mantiene mucho tiempo frente a la pantalla. Les ofrece alimentos ultra procesados y bebidas muy azucaradas. ¡Qué horror! Si esto sigue así, ya no habrá alumnas y alumnos con los que podamos compartir la sesión. ¿Pero qué podemos hacer? No hay tiempo para pensar. Es momento de actuar. Vamos a entrar y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para liberarnos del terrible sedentarios con actividades y retos que les ayuden a tener una vida activa y saludable. ¿Están conmigo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, yo estaré afuera ayudando para que más niñas y niños se sumen en esta travesía. Bien, te vemos un rato. Adiós, Larisa. Necesitamos prepararnos, Jorge. Así que tengan listos el siguiente material. ¿Me ayudas a enseñarlo? Claro. Son tres vasos de plástico. Como estos. Muy bien. Tres pelotitas de papel. Como esta. Muy bien, Jorge. Gracias. Dos globos. Ajá. Aquí están. Triángulos de papel del mismo... Triángulos de papel. Ajá. Los voy a enseñar, Jorge. Aquí están recortados. Muy bien. Y una cuerda para saltar. Si no tienen cuerda como Jorge o como yo ahorita que voy a hacer las actividades, pueden unir varias agujetas y hacer una cuerda o un lazo. Para lograr nuestra misión, diseñaremos estrategias a partir de las situaciones de juego que se presentan. Así que pon mucha atención, porque las decisiones que tomas y sobre todo, ten presente que debemos asumir una vida más activa y saludable. Recuerda revisar que el área de juego sea segura. Utilizar correctamente el material y tener agua simple potable para hidratarte. Es importante estar listas y listos para cualquier situación, por lo que practicaremos ciertos retos motores que nos ayudarán a liberarnos del terrible sedentario. Muy bien. ¿Están listas y listos? Sí. Pues, allá vamos. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Vamos a la primera actividad. Mira nada más este lugar. ¡Qué desastre! Sí. Jorge, ¿estás listo para vencer a sedentarios? Estoy listo, Eva. Entonces, manos a la obra. La maestra Eva y el profesor Carlos se van a preparar para el desafío de liberar a muchos niños y niñas de una alimentación e hidratación inadecuada provocada por sedentarios. Tendrán que aprender ciertas habilidades y utilizar su creatividad para resolver algunos retos motrices. Observa cómo harán. Bien. El profesor Carlos ya lo capturó sedentarios, pero eso estoy yo en su lugar. ¿Me ayudas, Jorge? ¡Claro que sí! ¡Excelente! ¡Vamos a nuestro primer reto! Sí. ¿Qué vamos a hacer? Coloca los vasos boca abajo. Ajá. Voy a ir por los míos. Y encima de ellos colocas las pelotitas, ¿sí, Jorge? Sí. ¿Así? ¿Así? ¿Tres tú? ¿Ya tienes los tuyos? Sí. Muy bien. Coloquen sus vasos así. Tres son de Jorge y tres son niño. Recuerden que todos tenemos que hacer las actividades para acabar con sedentarios. Bien. Ahora lo que vas a hacer, Jorge, es vamos a lanzar y atrapar. ¿De acuerdo? Vale. Los tres. Los tres. Vientos, vientos. Todos juntos. Una, dos, tres. Al lanzo, lo atropo. Uno. Voy por sedentaurus. Sedentarius. Ah, sedentarius. Ah, está dando camión del nombre. Es su primo, es su primo. Dale. Una vez más vamos a hacerlo para familiarizarnos porque ahorita le vamos a dar... Más caché. Exactamente. Un poquito más de complejidad. ¿Estás listo? Listísimo. ¿Listos y listas en casa? Una, dos, tres. Ahí está. Muy bien, Jorge. Vamos a nuestro siguiente reto un poco más complejo utilizando estos. Bien. Volteamos dos vasos. Ajá. Así con la pelotita. Y el otro, en medida de lo que puedas, lo separas un poquito. Ay, se cayó. Un poquito más. Ajá. ¿Por acá? Ajá, más al frente. Ah, de acuerdo. Bien. Ajá. Como si fuera un triángulo. Lo que vamos a hacer es que con dos... A dos manos vamos a levantar. ¿Hacer los dos al mismo tiempo? Ajá. Muy bien. Y el tercero con una sola mano. Pero el reto o la consigna es que sea tu mano menos hábil. La mano menos hábil. Por ejemplo, yo soy diestra. ¿Tú, Jorge? Yo también. Yo la menos hábil es la izquierda. La mía también. Entonces, a dos manos y luego la mano que menos ocupamos. ¿Estás listo? Perfecto. Una, dos, tres. ¡Ay! ¡Yo sí pude! ¡Se me fue una! Y mi mano menos hábil. ¡A la menos hábil! ¡Lo pude hacer! A mí me faltó una. No importa. ¿Vas a hacerlo una vez más? Sí, sí, sí. No va a poder más ese... ¿Cómo se llama? Sedentarius. Sedentarius. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya le está cambiando el nombre a Jorge. Es que me cae tan mal que no me lo prendo. ¿Estás listo? Listísimo. ¿Listos y listas en casa? Una, dos, tres. Ahí está. Lo logré. Ahí está. ¡Lo logramos! Sí, pudimos. Vamos a hacerlo ahora. Si tú estás con alguien en casa, pídele que te acompañe. Si no estás con alguien, puedes seguir realizándolo de esta manera. Muy bien. Entonces, recoge tus vasos, Jorge. Los vamos a poner aquí enfrente. Con las pelotas encima. Y solo vas a agarrar uno con tu pelotita. Lo vamos a hacer con los tres. Así. Ajá. Pero hace tú para allá. Tú me lo vas a lanzar golpeándolo. Golpeándolo con la base. Y yo lo voy a cachar. Perfecto. ¿De acuerdo? ¿Listo? Vale. Va. Y otra vez. Lo tenemos que lograr, ¿eh? Otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Me lo lanzas muy lejos. Casi te lo lanzo hasta la cocina. Es hora, es hora. Bien. Sale. Uno. Entra. Venga, venga. Ahí está. Bien. Sí, pudimos. Ahí te va, Jorge. Estaba por el maestro Carlitos. ¿Para que lo libere? Sí, justo. Va. Una, dos. ¡Oh! ¡Sí! Bien. Ahora, vamos a hacerlo un poquito más complejo. Jorge, le vamos a pegar entre los dos. Ajá. Y vamos a hacer cinco golpes seguidos. Y al sexto, a quien le toque... Lo atrapa. Lo atrapa. Perfecto. ¿Listas y listos? Sí podemos, ¿eh? Una, dos, tres. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Ah! ¡Te le eché mal! Sí. No pasa nada. ¿Quieres intentarlo otra vez? Sí, dale, dale. Uno. Ah, me lo echaste mal ahora. Ahora fui yo, lo siento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Ya, Jorge! ¡Tú ya lo fueron! El sexto golpe ya no existe. Venga, que sea el último. Sí se puede, sí se puede. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ay, si no, mañana! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Tres! ¡Ah! ¡Por poco! ¡No pudimos! Se me salió la pelota. No pasa nada. Muy bien. Parece que hemos concluido con el primer reto. Bien. Lo cual nos da paso para pasar al reto número dos. Con esto conseguiremos debilitar a sedentarios. Sí. ¡Excelente! Vamos al reto dos. Ahora vamos a quitar los vasos, Jorge, por favor. Los levantamos todos. Quiten sus vasitos en un lugar donde no impliquen. Vayan por sus triángulos, ténganlos a la mano. Gracias. Son los de Jorge y estos son los míos. Todavía no los vamos a utilizar, pero sí los tienes que tener cerca. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Toma tus globos, Jorge, por favor. Vayan por sus globos. Si no tienen globos, lo que pueden utilizar son... Bolsas. Exactamente, con bolsas, ¿de acuerdo? Vamos a pegarle a los globos con diferentes partes del cuerpo para evitar que caigan. Estos globos representan las bebidas azucaradas que debemos evitar para que lleguen a nuestro cuerpo. Déjale. No lo quiero. ¿Listo, Jorge? ¡Una, dos, tres! Oye, pero luego de golpear, ¿qué? No, primero sí inténtale. ¿Pero con diferentes partes del cuerpo? Sí, con diferentes... ¡Oh, mira! ¡Súper! No se han caído, ¿eh? Recuerden que esto representan esas bebidas azucaradas que no debemos de tomar. Déjale, déjale. ¡Ay! ¡Ah, se me va a volar a casa del vecino! ¡No, que no! ¡Se te va a ir atrás del sillón! Ah, sí. Estamos adentro de la casa. ¿Ya lo practicaste? Ya. Ahora sí. Haciendo esto, vamos a armar nuestro pequeño rompecabezas que tenemos aquí abajo. El que hicimos con los triángulos. Exactamente. Les voy a enseñar el ejemplo para que vean que queda un rectángulo. Así tiene que quedar, ¿eh? Igualito. A ver, ¿ya lo tienes? Vean el mío. Ahí está, igualito. Y Jorge está haciendo el suyo. Así tiene que... Pero revuélvelo, Jorge. Otra vez. ¿Sí? Y mientras golpeamos los globos, tienen que ir armando su rompecabezas. ¿Sí? Va. Venga, listo. A ver si podemos, ¿eh? ¿Listo? Listísimo. Una, dos, tres. No sé ni dónde está el mío. Yo tampoco. Se me fue muy... ¿Nos ligamos? ¿Cuál era el mío? Sí, así. Más prueba. Déjame agacho, mira. Mira, mira, mira. Ay, ¿dónde está el mío? Aún no me falta uno. Lo bueno es que tenemos aquí alfombrita. Sí, ni nos lastima la rodilla. Nada. Nadito, ni nada. Yo tenía los servicios. Páganse al otro. Ya se me cayó el otro. Voy a poner el último. Ya, listo. Espérame. Oye, le pegué el tuyo en lugar del mío. ¿Y dónde quedó mi globo? ¡Qué mala onda! Ahora se me fue. Hasta el cuarto. Bueno, no importa. Y sí, el azul era el tuyo. Y el rojo era el tuyo. Ven, nosotros armamos el rompecabezas mientras manipulábamos los globos, ¿eh? Lo estás haciendo muy bien. Si seguimos así, vamos a lograr vencer pronto al terrible sedentarius. ¡Genial! Continuemos. Reto número tres. Desplázate de un lado al otro saltando la cuerda hecha con agujetas para mantenernos físicamente activos porque nos ayuda a reducir el riesgo de adquirir enfermedades que nos puedan poner en riesgo. Sí, entonces vamos a hacerlo. ¿Listo? Hay que dejar ahora esto. Y los triangulitos también, ¿no? Sí, hay que quitar los triángulos. Vamos a despejar nuestro espacio de nuestra sala. ¡Ay, ese sedent... ¿Qué? Sedentarius. Sedentarius. Sedentaurus, ¿le dices? Yo del taurus, taurus. ¿Ya está? ¿Tarius? Exacto, tarius. Sedentarius. Tarius. Ese buen tarius. Bien, vamos. Como Jorge y yo no tenemos mucho espacio, como ven, en nuestra sala... Sí, están los sillones. Están los sillones. Entonces lo vamos a hacer en nuestro lugar. Bien. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo tenemos que hacerlo? Vamos a hacerlo por... No por tiempo, vamos a hacerlo por salto. ¿Cuántos? Vamos a hacer diez saltos, pies juntos. ¿Listo? Pan comido, pan comido. Una, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Sí! Ahora vamos a saltar. Vamos a subirle un poco más. Recuerden que como dijo Jorge, hacer saltos también es una manera de hacer ejercicio y eso previene enfermedades. Justo. Propon tú ahora un número de saltos, Jorge. ¿Qué te parece? Quince. De acuerdo. Quince saltos. ¿Listos? Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Yo terminé con Jorge. Ajá, sí, sí, lo hizo con Jorge. No pasa nada si te trabo los pies como a mí y ya no pudiste seguir saltando. Porque el chiste es movernos. Exactamente. Ahora sí, habiendo concluido con estos retos, estamos listos para ayudar a escapar a todas y todos de sedentarios. ¿Estás listo, Jorge? Sí, hagámoslo. Muy bien. Hay muchos alimentos procesados y ultraprocesados que rodean a niñas y niños. Tendrán que encapsularlos hasta hacerlos desaparecer. Y para ello, tenemos una nueva ronda de reto. ¡Sí! Muy bien. Vamos otra vez con nuestros vasitos. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Tus tres vasos, Jorge. Aquí quedan con tus tres pelotas o me debes una pelota. Dame una pelota. Sí, tú tienes dos. Bien. Ahora sí. Hace ratito lo hicimos a ras de suelo. ¿De acuerdo? Ajá. Ahora lo vamos a hacer de pie. Toma un vaso con tu pelota. Ajá. Y lo vamos a pegar primero una vez y que caiga adentro. Solo una. ¿De acuerdo? Ajá. Realízalo mientras tú, Jorge. Recuerda que representan la comida que debemos evitar. Por ejemplo, ¿qué comida debemos evitar, Jorge? Dime. Ay, la chatarra como las papitas. Exacto. Los dulces. Ajá. Los refrescos. Muy bien. ¡Ah! Ahora, alto, Jorge. Ya le dimos uno. Vamos a hacerlo un poquito más complejo. Tres golpes. Tres golpes. Pero después lo cambias a la otra mano para que caiga adentro. O sea, tres con esta y lo atrapo con esta. Exactamente. Perfecto. Uno, dos, tres. Muy poquito. ¡Ah! ¡Ah, bien! ¡No crees! ¡Sí! ¡Excelente! Pasamos a la siguiente. Este siguiente reto nos ayudará a armar el código. ¿De acuerdo, Jorge? Muy bien. Vamos a dejar esto. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente vamos por... Nuestros triangulitos. Nuestros triangulitos. Pero esto vas a imaginar, Jorge... ¿Qué es qué? Que es un mapa. Este siguiente reto nos ayudará a armar... El código para poder desactivar el terrible sedentarius. Buenísimo. Armémoslo. Ok. Vamos por los globos. Ajá. Jorge. Jorge. Ah, ah, ah. Aquí los agarro yo. Y lo mismo. Vamos a evitar que caigan los globos por determinado tiempo. Ajá. Vamos a hacerlo con uno. ¿Quieres hacerlo tú con los dos? Primero con uno. Yo estoy de acuerdo. Yo también. Vamos a hacerlo con uno. Ajá. ¿Y luego? Y vamos a darle tres golpes y armar. ¿Pero qué vamos a armar? Pues el mapa... El mismo, lo mismo. Ya no es... Recuerda, es un mapa. Ah, ya te entendí. ¿Listo? Convirtió en un mapa. Sí, es un mapa. Imaginen que es un mapa. ¿Listo? ¿Tres golpes y armamos? Tres golpes armamos. Uno, dos, tres. Y armamos. Oh, este es mío. Uno. Ah, no, es otra. Dos, tres. Uno. Uno. Estamos cambiando. Tres. Ya está el mío. Espérame, espérame. Uno, dos, tres. El mío ya está desde hace rato. Ahí está. Viento. ¡Lo logramos! Sí. ¿Cómo vas, Carlos? Bien, Eva, muy bien. ¿Pero qué te parece si hacemos una pausa para hidratarnos? Ay, muchas gracias. Buenas aportaciones, Jorge. Vamos por nuestra agua. Ay, aquí está mi botellita de agua. Porque sí, es súper importante. Hay que tomar un poquito de agua. Sí, agua antes, durante y después. De hecho, esta es otra manera de derrotar a sedentarios, ¿eh? No basta con evitar el consumo de bebidas azucaradas. Debemos mantenernos hidratados. Sin duda, después de todo esto, no va a poder con nosotros. Entonces, bebamos mucha agua simple. Vamos, vamos. Ay, qué rica. Bien. Junto con la maestra Eva y el profesor, han logrado armar el código con el que vamos a desactivar la guarida secreta de sedentarios, donde millones de menores están sentados sin hacer prácticamente nada. Hay que buscar la manera de que se mantengan físicamente activos. Muy bien, qué buena noticia. Adelante con el último reto. Vamos por la cuerda, Jorge, rápidamente. Ahora, proponme una manera distinta de saltar. ¿En un pie? En un pie. Sale, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una y una, una y una, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, yo soy lento. Uno y uno. Cuatro, cinco. Muy bien. Última. Hacia atrás. Hacia atrás, a ver, vamos a hacerlo. Ay, ese está más difícil. Tres nada más, ¿va? Es que estoy muy grandote y la cuerda está muy chiquita. Solo tres. Una, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahí está, miren. ¡Uuuh! Ya. ¡Listo! ¡Ah, bien! Esta es una de las muchas alternativas de las que disponemos para sumar minutos de actividad física durante el día. ¡Parece que lo logramos! Hemos debilitado sedentarios casi por completo y muchas niñas y niños pudieron escapar. ¡Genial! ¡Qué buena noticia, Eva! Vamos a escuchar la experiencia de uno de ellos. A ver, vamos. Vamos. Niñas. ¿Y niños? ¡Preguntando desde casa! ¡Ja, ja, ja! A ver. Es muy importante evitar el sedentarismo, por lo que tener una vida activa y saludable nos ayuda a prevenir. Pero en esta historia, en la que muchos están atrapados, ¿qué podemos hacer? Todavía existen muchas personas que siguen atrapadas, como lo mencionas, Iker. Por ello, toma conciencia de los comportamientos que nos ponen en riesgo y actuar es de vital importancia. Cada uno y cada una es responsable de modificar estos comportamientos. Podemos buscar ayuda de profesionales y lo más importante es diseñar nuestras propias alternativas, por ejemplo, alimentar y modificar juegos, además de emplear la creatividad y poner en práctica las capacidades y habilidades motrices. Nos ayuda a mantenernos físicamente activos. ¡Excelente! Compañeras y compañeros docentes, proponer y pulsar retos y desafíos que estimulen una motricidad creativa y generar ambientes de aprendizaje donde las alumnas y los alumnos reflexionen, dialoguen y creen alternativas para resolver problemas o situaciones, favorece el logro de los aprendizajes significativos, tanto para la sesión como para su vida diaria. También es importante considerar que el desarrollo de un hábito o de una vida activa y saludable solo será posible si promovemos en nuestras alumnas y alumnos experiencias positivas que los motiven a participar activamente en ambientes donde se sientan motivados, desafiados, en justa medida, seguros, respetados y considerados. También valorados por sus avances sin compararlos con nadie más. Con ello, logran una actitud positiva que despierte el gusto por el movimiento, por la convivencia y por la comprensión de cuidado de su salud. Muy bien, vamos, Jorge, acompáñame. ¿A dónde? ¿A dónde? Ayúdame a abrirla. Ah, ya sé dónde. Una, dos, tres, vamos a... ¡Ventana Creativa! ¡Ventana Creativa! Hola, me alegra verte de nuevo en la Ventana Creativa. Hoy te quiero proponer unos retos en los que pongas a prueba tu desempeño motriz. ¡Veámoslos! Primero, aprenderemos los movimientos. A este lo llamamos remolino y consiste en mantener una pelota o canica girando sin detenerse dentro de una tina o cubeta de plástico. Inténtalo primero con tu mano hábil, después con la otra mano y al final con ambas manos. Ahora, toma una caja o recipiente, corta un tubo de cartón por la mitad y después en tres partes iguales. Con un poco de cinta, pégalos de forma vertical dentro de la caja. Una vez lista la caja, coloca una canica dentro. Tómala entre tus brazos y mece la caja. El objetivo es lograr que con los movimientos la canica quede atorada dentro de algún pedazo de tubo. Cuando lo hayas logrado, podrás organizar el siguiente reto. Coloca 10 canicas en alguna silla o en un recipiente. Un jugador toma la tina o cubeta. Coloca una canica y camina alrededor del área realizando el movimiento remolino hasta volver al punto inicial para tomar la siguiente canica. Colocar ambas y repetir la acción. Mientras tanto, el otro participante usa la caja. Pone la primera canica e intenta meter en cualquier pedazo de tubo. Si lo consigue, toma la siguiente canica. La pone en la caja e intenta ahora con ambas canicas al mismo tiempo colocarlas dentro de un pedazo de tubo. El juego continúa hasta que se terminen las 10 canicas. Gana un punto aquel jugador que consiguió más canicas que el otro participante. Entonces, cambian de roles y juegan una ronda más. Si quieres un desafío aún mayor, realiza los movimientos usando sólo los pies para manipular los materiales. Quien tenga la tina deberá mantener la canica girando y la tina elevada del piso hasta que su compañero logre meter la canica al pedazo de tubo y entonces podrán cambiar los roles. ¿Qué otros retos se te ocurre proponer con estos movimientos? Yo te invito a que sigas descubriendo y poniendo en práctica tus habilidades mientras realizas actividad física en tus tiempos libres. Es todo por hoy. Te espero en la próxima cápsula. Ventana Creativa ¡Hola! ¡Adelante, Clarice! ¡Qué divertida sesión! Muchas felicidades. Esta misión ha sido todo un éxito y Sedentarios está muy debilitado. Creo que la Ventana Creativa también es una buena opción para hacer frente a Sedentarios, ¿verdad? ¡Sí! Así es. Además, ayuda a reforzar lo aprendido durante la sesión al tiempo que nos ofrece opciones para activarnos y compartir con nuestra familia. ¿Y cuáles son los materiales para la siguiente sesión? Necesitamos dos globos como los que usamos ahorita, dos hojas de periódico, dos sillas o bancos y dos chanclas con las que nos vayamos. ¡Uy, muy bien! Esperen. Y aprovechando que estás anotando el material, también anota el correo al que puedas compartirnos tus evidencias o comentarios acerca de la manera en que realizas las actividades de educación física. Ahí está el correo. ¡Y muy bien! Esto ha sido todo por hoy. Manden y comparten su material. Por hoy hemos terminado con jugadas estratégicas de nivel primaria y esperemos lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos a niñas, niños, maestras y maestros de quinto y sexto grado y, por supuesto, a nuestros docentes Jorge Calderón y Eva Pérez. Gracias. Recuerda, vive saludablemente. Antes hay que lavarse las manos, así que vamos con nuestro amigo ajo listo. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! A continuación, matemáticas. Ven preparando tus libros y material. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-72-0413 con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx Aprende en Casa aprende en Casa Gracias.